Nadie dijo que le gustaría un beso Como y donde yo quisiera morir El genio más genio que nunca hoy Me gustaría que le diga algo antes No que sea un beso seco No, 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 no Que se escuche Tienes que agradecerle a Dios Monumento no tiene que hacer ¡Bueno! ¡Bueno!